El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la iniciativa para crear la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley establece la creación de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dependerá del DIF estatal y se encargará de garantizar a los menores de edad atención médica y psicológica, seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural. Virtual Puebla